Estamos en vivo con México, ahí está nuestra compañera Aiza García, la saludamos. Bienvenida compañera a esta conexión global. Ya sabemos que hay todo un plan de movilizaciones anunciados por los próximos días. Hablamos de tomas de edificios gubernamentales, hablamos también de una marcha a Iguala. Cuéntanos, ¿cómo va eso? Bienvenida Aiza. Muy buenas tardes Adriana y Maragira. Rabia e indignación fue lo que manifestaron ayer cientos de estudiantes en esta importante jornada de movilizaciones en la capital mexicana que narró nuestro compañero Pérez Arellano. Y en Guerrero también hubo manifestaciones y en otros estados del país los estudiantes normalistas y profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, anunciaron ayer mismo después de esta jornada tremenda de manifestaciones anunciaron la toma de los 81 palacios municipales de Guerrero. Estamos hablando de la toma de 81 alcaldías de Guerrero, las mismas que el gobernador prometió investigar. Ellos dicen que van a tomar estas 81 alcaldías y que harán más protestas a partir de este jueves hasta que las autoridades presenten con vida a los 43 estudiantes desaparecidos en los violentos hechos de Iguala el pasado 26 de septiembre. A los medios, en rueda de prensa, los maestros de la CETEC dijeron que habrá acciones más fuertes por realizar, incluso de mayor impacto, que las efectuadas en la sede del Palacio de Gobierno de Guerrero en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento de Chilpancingo apenas tres días atrás. Hoy de nuevo tomarán las casetas de peaje que están en la autopista que va de Chilpancingo, que es la capital del Estado de Guerrero, hasta el puerto de Acapulco, este famoso balneario de México, donde, por cierto, mañana los maestros y los estudiantes normalistas que han recibido apoyo de las escuelas normales de varios estados del país, mañana realizarán una marcha hasta Acapulco, a la cual dijeron que esperan una concurrencia similar a la registrada en Chilpancingo el 8 de octubre. Para el sábado 18 anunciaron la toma de carreteras federales. Ellos van a boicotear a las transnacionales, sobre todo las que comercializan alimentos chatarra en México y en los días siguientes se apostarán en todas las emisoras de radio del Estado de Guerrero. Esto fue lo que anunciaron para las manifestaciones en el Estado de Guerrero. En la capital mexicana también están previstas marchas y paros académicos de universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y también la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto ocurrirá la próxima semana, concretamente miércoles y jueves. También aquí se habilitaron desde ayer centros de acopio para recolección de ayuda para los familiares y también para los guardias comunitarios que desde ese día bajaron de los cerros de todas las montañas de Guerrero y se hicieron presentes y están acompañando y apoyando, sobre todo en la búsqueda de los desaparecidos. Estos guardias comunitarios, Marallira y Adriana, ayer hallaron otras seis fosas en los alrededores de Iguala. Ya son 19 las fosas halladas desde el 4 de octubre, pero como sabemos, en las cinco primeras fue donde encontraron 28 cuerpos, pero dijeron los peritos que no eran los restos de los 43 jóvenes desaparecidos. La hacía ganocho del 26 de septiembre. La pregunta es, compañeras, ¿de quién son esos cuerpos? ¿De cuánto tiempo llevan ahí esos cuerpos? ¿Y qué móvil los hizo que excavaran esas fosas y están esos cuerpos ahí enterrados? El padre Alejandro Salalinde, defensor de migrantes, lo ha dicho, que México es una gran fosa y en este caso cabe preguntarse a quiénes se enterraron en esas fosas. Si no están los cuerpos de los 28 normalistas, ¿de quién son esos 28 cuerpos y por qué motivos están ahí? Sobre todo, destaca este cuestionamiento, Aiza, estas dos preguntas que estás haciendo y bueno, también todo este plan de movilizaciones y las acciones que está o con las que el gobierno federal busca recuperar o resolver toda esta situación con esta gran incógnita a 20 días de la masacre de Iguala. ¿Dónde están estos 43 estudiantes desaparecidos? Aiza García, gracias por este reporte que has venido dando desde que comenzó esta masacre, aquel viernes 26 de septiembre, Aiza.